Esta es la historia de un amor que nadie nunca podrá imaginar su inmensidad ni superar jamás. Esta es la historia de Jesús que tiene los cielos bajo para mostrarnos su amor y brindarnos salvación. Un torrente de gracia rotó y el calvario de Cristo murió. Fue su sangre por mí, Jesús derramó y mis culpas del amor. De su gracia mi vida llegó, mandando un amadero de Dios. Por raudar carmesí derramado por mí y mi alma rescató. Es una historia de perdón, un sacrificio de Dios, que por el hombre pecador su hilo nos envió. Para morir en una cruz, con una muerte atroz, para mostrarnos su amor y brindarnos salvación. Un torrente de gracia rotó y el calvario de Cristo murió. Fue su sangre por mí, Jesús derramó y mis culpas del amor. En su gracia mi vida llenó, cuando el duro ladrero vertió. Por raudar carmesí derramado por mí y mi alma rescató. Es un mensaje para mí, pobre infeliz pecador, que de tus culpas el perdón, Jesús te quiere dar. Jamás tú debes rechazar, a quien del cielo bajó, para mostrarte su amor y brindarte salvación. Un torrente de gracia rotó, el calvario de Cristo murió. Fue su sangre por mí, Jesús derramó y mis culpas del amor. En su gracia mi vida llenó, cuando el duro ladrero vertió. Por raudar carmesí derramado por mí y mi alma rescató.